Un gran daño a la salud física de mucha gente en el mundo entero está significando la pandemia que estamos padeciendo, el COVID-19. Pero hay otro factor que puede hacer también mucho daño en la salud mental. Ante una avalancha de información falsa que ha estado circulando principalmente por las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a este fenómeno como infodemia. En esta infodemia circulan versiones erróneas de sus formas de contagio, recomendaciones para evitarlo y variados métodos de prevención. Por ello, debemos saber que este virus no se transmite por consumir comida china. Por paquetes que procedan de ese país, no recorre grandes distancias a través del aire y los mosquitos no son los portadores. El coronavirus pertenece a una familia de virus que tuvo su descubrimiento en la década de los 60 y recibe su nombre debido a la forma física que tiene, semejante a una corona al ser observados al microscopio. Se debe tener mucho cuidado con la mala información que se genera y que la presentan como preventiva, como el enjuagarse la boca con agua y sal o rociar el cuerpo con cloro, comer ajos, tomar bebidas con alto grado de alcohol, tomar medicinas con antirretrovirales o consumir alguna droga como la cocaína, pues eso no va a disminuir o proteger al cuerpo de un contagio. La Organización Mundial para la Salud recomienda como una eficaz medida preventiva el lavarse las manos constantemente, usar el gel antibacterial, también utilizar pañuelos al toser o estornudar, tomar agua constantemente durante todo el día y el uso de mascarillas solo si son recetadas por un especialista. Lo que también son ciertos son los síntomas que se presentan al adquirir esta enfermedad, tos seca, alta temperatura y hasta cuadros complicados de neumonía o dificultades respiratorias. Este es un llamado a no dejarse influenciar por la desinformación, puesto que solo causa pánico y puede llegar a ser tan peligroso como el COVID-19. Sin llegar a los extremos de alarma, hay que tomar conciencia de la importancia de cuidarse y prevenir este virus, tomando como ejemplo lo ocurrido en otros países. Recordemos que el porcentaje de pacientes que han tenido complicaciones a causa de este virus son en su mayoría adultos de más de 70 años con enfermedades como la hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares. No hay que tomar a la ligera los hechos, pero tampoco alarmarse de más. La solución está en nuestras manos si seguimos correctamente las indicaciones.